Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minasan Konnichiwa, tenemos nuevas novedades sobre FIFA 23, en esta ocasión se filtró el jugador mejor valorado para este título de fútbol virtual, a una semana de la presentación oficial se siguen filtrando detalles de este juego próximo de EA, a continuación conoceremos que jugador es el mejor valorado para esta nueva entrega. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también los invitamos a darle click al botón irse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales, le mandamos un gran saludo a todos los miembros y patreons del canal. Después de varias filtraciones sobre este nuevo título de EA, encontramos información muy interesante, según la cuenta en twitter de futsun nos comenta que Mbappé estuvo la semana pasada en los estudios de EA, hizo las fotos de portada, una entrevista y realizó algunas sesiones de fotos con su carta de fifa 23. Pero eso no es todo, también esta cuenta pudo obtener información sobre el mejor jugador valorado para este título, oh sorpresa en esta entrega Messi ni Cristiano Ronaldo tendrán este honor, ahora el mejor jugador valorado es Kylian Mbappé, a continuación podrán ver sus estadísticas. Chicos y chicas aquí tenemos la carta de Kylian Mbappé en fifa 23, donde podremos ver que su rating, overall o estadística como ustedes le quieran decir, de 92, lo que lo hace el jugador mejor valorado para este nuevo título de Electronic Arts. Aquí podremos leer sus estadísticas a fondo. Dice esto que su velocidad va a ser de 98 puntos, su tiro va a ser de 89, el pase que el general va a ser de 80, su drible va a ser de 93, su defensa será de 37 y su físico de 79. Con estas estadísticas este jugador se vuelve el mejor para FIFA 23. Fue una sorpresa para nosotros que Kylian Mbappé fuera escogido como el mejor jugador para esta próxima entrega de FIFA. A nuestro gusto, este honor le correspondía a Benzema que la temporada pasada se cargó al hombro al equipo del Real Madrid, aquí hay que discutir y también analizar que el equipo del Real Madrid de la pasada temporada si tenía jugadores estrellas pero no como la calidad de jugadores que contaba el PSG la pasada temporada. Creemos que por temas comerciales tarde o temprano Mbappé tenía que brillar aún más en este videojuego y en esta ocasión lo está representando como el jugador con mayor obral estadística dentro de este título. Con esto terminamos la nota, me gusta saber tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia, suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que te puedes volver miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales. Adiós, estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2$ en Ko-fi, abajo en la descripción del video encontrarás el link rápido fácil y seguro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!